Este pibito de 5 años ya va a ser muy pronto un mes de su desaparición, aquel tremendo y terrible jueves 13 de junio, ese almuerzo familiar, ese paseo a Laranjal y a partir de ahí una enorme cantidad de hipótesis que todavía no se pueden ratificar. Tiene información de estas horas Irina Hauser, pero está en línea Martín Barrio Nuevo. Martín Barrio Nuevo es contador, es senador provincial por la provincia de Corrientes del peronismo. Martín, soy Pablo Caruso con todo el equipo de QR, a quien a 24 saludamos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto, un gusto saludarlos. Gracias por estar allí por este rato. Bueno, a ver, ¿cómo se vive en términos políticos? ¿Qué tipo de tensiones políticas se están dando en la provincia a partir de la desaparición de LOAN? Bueno, en primera instancia decirte que la preocupación de todos es que aparezca LOAN, ¿no? Y eso nos mueve más que a tensiones políticas, a tensiones institucionales, creo yo, en esta instancia, que después podrán tener alguna repercusión política. Me parece que lo que debemos tener muy bien claro es que el Estado es el que le ha fallado a LOAN, le ha fallado durante su desaparición, le ha fallado después, le falló antes, cuando uno ve las condiciones en las que vivían él y su familia, que en todo caso son las condiciones que propician este tipo de hechos, ¿no? Y entonces me parece que es muy importante desde lo institucional, en mi caso como senador provincial, que podamos aportar a mirar todas aquellas cosas que se hicieron mal para corregirlas, ¿no? Tenemos un comisario preso que desvió la investigación, tenemos un ministro de seguridad que no fue capaz de cerrar las rutas, tenemos un gobernador que, de manera grosera, grotesca, tuvo una intromisión en la justicia inadmisible, ¿no? Inadmisible de todo punto de vista. En primera instancia, una intromisión en mi visión de la justicia provincial en la justicia federal, pero luego el gobernador en la propia justicia, tomando y asumiendo el rol de vocero de la justicia, tomando conocimiento de una causa a la que no debiera tener acceso, más aún con el secreto de sumario. Esto, Martín, tiene que ver con ese mensaje en redes sociales de que a partir de la versión de que podría haber sido atropellado Loan, él dice, bueno, tenemos un elemento o hay avances muy importantes en esclarecimiento del hecho. Sí, sin duda, ¿no? Más allá de las hipótesis, que seguramente esta es una hipótesis que se debe analizar y que no está descartada, lo que no puede ocurrir es que sea el gobernador quien asuma la vocería del Poder Judicial, luego de una declaración muy extraña, una declaración que se da en la madrugada, en corriente, un fin de semana, trasladado casi de emergencia, está testigo, que además hoy está detenida, ¿no? Y al gobernador dándole una entidad a esa declaración, a esa hipótesis... ¿Y por qué, Martín, creen que esto ocurrió? ¿Por qué creen? ¿Qué motivo va al gobernador a tomar esta posición? Bueno, nosotros le preguntamos esto al gobernador en el Senado. Yo tengo mi opinión, pero lo que buscamos es que él nos lo diga, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que, evidentemente, el gobernador lo que busca es que el caso se cierre lo antes posible y que los medios nacionales no estén en corriente. Me parece que uno después puede también tener su visión respecto de la objetividad de todos y cada uno de los medios en todas y cada una de las etapas de la investigación en todo el tiempo. Claro, la importancia de los medios nacionales en corrientes para este caso en particular ha sido muy significativa, porque efectivamente lo que permitió es que se ponga la mirada, que aparezcan cosas que habitualmente se ocultan, que quedan ahí abajo y que en todo caso es algo que sirvió de mucho. Después, por supuesto, todos tenemos cosas para corregir, todos tenemos cosas para seguramente hacer mejor y también la labor de los medios, pero digo, desde lo institucional, la preocupación que tenemos en el Senado, desde nuestro bloque, es justamente marcar aquellas cosas que hay que corregir hacia adelante y en el marco de esta investigación. Irina. Martín, buenas noches. Yo te quería preguntar, ¿qué vínculos conoces que tenga el abogado que la acompañó a la abuelina a declarar? Y si se sabe la vinculación también de un senador, el senador Pellegrini, un senador del oficialismo, que se supone que intervino también en este trámite para que ella fuera a declarar la primera vez a la Fiscalía de Corrientes. Hola, Irina. ¿Cómo están? Buenas noches. Mirá, en principio lo que sabemos es lo que se comenta en los medios, lo que podemos hablar con nuestras personas de referencia en esquina. Yo no quiero hacer nombres propios. Lo que no me cae en duda es que en esa declaración hubo participación oficial, al punto que el corolario de esa declaración fue una manifestación pública del gobernador. Entonces, no hay que mirar para otro lado. Es evidente que tuvo participación el poder de la provincia, que tuvo participación el gobernador, al menos en la instancia de su comunicación. Y en todo caso me parece que es muy importante se investigue en la justicia ya federal cuáles han sido las implicancias y los implicados en esa declaración, sobre todo porque hoy se está hablando de sobornos, se están hablando de amenazas posteriores a testigos, con lo cual a mí me parece prudente, responsable, pero fundamentalmente me parece que es más institucionalmente significativo e importante que la justicia federal lo investigue profundamente. Senador, ¿cómo le va Pablo Ibáñez? ¿Cómo anda? Pablo, ¿cómo estás? Se puede... Lo noto cauto y no queriendo dar nombres y demás, pero hay una hipótesis, hay una interpretación, una lectura de por qué puede haber existido, con qué fin haber existido esa intervención para facilitar, digamos, una declaración que apuntaba básicamente a tratar de cerrar el caso Logan? Sí, bueno, es lo que te decía recién Pablo, nos conocemos y sabes también de mi responsabilidad habitual y más aún en este caso. Pero sí, creo que he dicho bastante. Es evidente que el gobernador de la provincia ha tenido injerencia en esto, al punto que lo exteriorizó él mismo. No es ni siquiera una inferencia o haya que investigar mucho. Fue el propio gobernador el que exteriorizó estar al tanto de esta declaración y darle un valor probatorio, un valor definitivo, cuasi definitivo, a una de las hipótesis que deben ser investigadas. No es la única y que en todo caso violó además el secreto sumario, el secreto sumario que además hoy el propio gobernador en declaraciones en Tucumán decía que se debía respetar. Bueno, él fue el primero en violar el secreto sumario de la justicia federal. Martín, muchísimas gracias. Vamos a seguir en contacto. Estamos siguiendo, por supuesto, desde el canal y desde QR también, cada dimensión de este tema que va generando además impacto político muy fuerte, incluso en esta preocupación que vos mencionás del propio gobernador para que se cierre lo antes posible. No sé si bien y mal, ¿no? lo antes posible el caso y que se retire la prensa nacional de la provincia. Un gran abrazo. Ha sido un gusto, hasta luego. Martín Barrio Nuevo, senador en la provincia de Corrientes.